Derecho Rosa qué linda eres Rosa qué linda eres Rosa, esta es la Rosa, Rosa qué linda eres tú Rosa de mis amores, Rosa qué linda eres tú Rosa qué linda eres, Rosa qué linda eres tú Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa y Rosa de mis amores Rosa que linda eres 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 Rosa, que linda eres Rosa, que linda eres Rosa, espela Rosa, Rosa Que Linda eres tu Rosa, que Linda eres Rosa , que Linda eres Rosa, qué linda eres tú 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 Rosa, qué linda eres tú